El Atlético de Madrid se enfrenta este jueves al Sporting de Portugal en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League, que se disputará en el José Albalade de Lisboa, cita a la que llega a los rojiblancos con un 2-0 a favor. Gol te ofrece las opciones para poder seguir el encuentro entre el El Sporting de Portugal y el Atlético de Madrid que se jugará este jueves 12 de abril en el José Albalade a las 9 y 5 horas de España, 8 y 5 en las Islas Canarias, 5 y 5 en Argentina y en Chile, 3 y 5 en Colombia y en México, y será retransmitido en España en Bain Sports 05 horas de España, 8 y 5 en las Islas Canarias. 5 y 5 en Argentina, 5 y 5 en Chile, 3 y 5 en Colombia y 3 y 5 horas en México, y será retransmitido en España en Bain Sports.